Esto fue PSIAPA por los nuevos news punto coña, tu sabes que es lo que, un lani de los míos, papuches también es mío. Voy a decir algo para finalizar el video. Pienso que sin la educación, no hay personas sin educación, para mí no hay nadie. Entonces apuntando, haciendo lo que estoy haciendo, enseñándole a los niños, y a favor, con favor se paga y lo que yo estoy haciendo, es algo que me siento bien haciendo lo que yo. Es un pago que le estoy dando para el apoyo que ellos me dieron a mí musicalmente, ¿me entiendes? Yo estoy pagando lo que en verdad yo le he pedido que apoye y me ha mandado. Por los nuevos news, ¿sí? Yo la tengo entera ya. Yo la tengo entera porque eso lo dejo y lo paso. Yo la tengo entera, una vez, una vez, una vez. Yo le puedo pintar. ¿Marist classroomically? La otra, mucho lloro. ¡Suscríbete al canal!